Un hundimiento causado por una falla geológica en el kilómetro 15 de la carretera 175 Tustepec, Oaxaca, ha generado preocupación entre los conductores y las autoridades locales. El evento, que ha empeorado debido a las intensas lluvias, ha obligado a implementar un cierre intermitente del tráfico en la zona. La Unidad de Protección Civil del Honorable Ayuntamiento de San José de Chiltepec, en coordinación con municipios vecinos, ya habían intervenido previamente para evaluar la situación y tomar medidas preventivas. Desde hace algunas semanas, las autoridades locales habían solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una inspección para abordar la falla y evitar riesgos. No obstante, las lluvias recientes han agravado el hundimiento, aumentando el peligro para los usuarios de la vía. Para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los conductores, se ha decidido regular el tránsito de manera intermitente, permitiendo el paso de vehículos cada 20 minutos. El director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asistió al lugar para evaluar la situación y trabajar junto con autoridades locales y expertos en geología para encontrar una solución definitiva. Las autoridades han exhortado a los conductores a extremar precauciones y seguir las indicaciones del personal en el sitio mientras se llevan a cabo los trabajos de inspección y reparación de la carretera. Reportó Nathalie Villafañe.